Una joven mamá vivió un momento muy incómodo e injusto cuando la corrieron de un parque acuático por tratar de amamantar a su bebé. Misty Downjere Aung, madre de dos hijos, comentó que estaba pasando el día en el balneario Nestler Park Family y Aquatic Center, en Texas, cuando a su hijo de 10 meses le dio hambre. Como es natural, Misty se descubrió el pecho para dar de comer a su bebé. Fue cuestión de minutos para que el salvavidas y el dueño del parque acuático le dijeran que se cubriera o llamarían a la policía. Me dijeron, se tienen que cubrir o marcharse, y me dieron un ultimátum. Dijo la mujer al medio KTRK. Completamente indignada, Misty les contestó que le mostraron en que parte del reglamento del balneario decía que ella no podía amamantar a su hijo. Sin saber qué responder, el dueño llamó a la policía local. A pesar de que ya es perfectamente legal amamantar en público en todo Estados Unidos, los oficiales se pusieron del lado del hombre e insistieron en que la mujer se marchara. En el vídeo del hecho se ve como el policía habla con el gerente y el salvavidas, quienes aseguran que Misty sacó sus dos pechos e incomodó a los otros usuarios de la asesina. Acto seguido, le solicitan a Misty y a sus dos hijos que abandonen las instalaciones inmediatamente. Acto seguido, le solicitan a Misty y a sus dos hijos que abandonen las instalaciones inmediatamente. Gracias por ver el video.